Como cada mañana es un gran gusto saludar al público televidente, radioescucha y amigos de las redes sociales que diario nos acompañan en este programa y espacio. En mi comentario anterior me refería al Registro Federal de Contribuyentes como elemento de identificación de las personas físicas y morales que desempeñan una actividad económica y son sujetas al pago del impuesto sobre la renta o que, por ser mayores de edad, deben cumplir con estar inscritos en el RFC. Hoy platicaré de la e-firma o firma electrónica, que en sus inicios fue nombrada como la FEA o firma electrónica avanzada. Este elemento tecnológico es el conjunto de datos y caracteres que nos identifica al realizar trámites y servicios por Internet en el SAT, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y la iniciativa privada. La e-firma es única y es un archivo seguro y cifrado que tiene la validez de una firma autógrafa. Además es importante porque podremos realizar algunos trámites en línea, como la declaración anual de impuestos, trámites ante el IMSS, la expedición de la cédula profesional electrónica y la validación del certificado de origen de artículos mexicanos y entre otros más de 390 trámites. Es importante que la tramite, mantenga vigente y se responsabilice de la misma, solo usted y nadie más que usted, no el contador o cualquier otra persona, ya que es personal e intransferible y podría ser mal usada y en su perjuicio. Recuerde que además sirve para tramitar el certificado de sello digital, tema del que hablaremos mañana. Por favor, seamos responsables y cuidemos de estos elementos que garantizan la seguridad de nuestros datos ante la autoridad fiscal y terceros. Desafortunadamente el tiempo se agotó. Por hoy es todo, soy Sergio Sánchez y agradezco su atención.